Miren, esta mañana despacharon al más allá a una persona en plena Núñez de Cáceres. A la luz del día que luego se reveló que era militar. Yo no sé si van a querer revelar la investigación final sobre ese hecho que podría apuntar a otra cosa más allá de un simple atraco común. Lo digo en nombre de todo lo que ha ocurrido en este gobierno en donde ya al menos, digamos, dos militares han perdido la vida de manera extraña. Pero a mí lo que me indigna más allá de este hecho, lo que me ha dejado con la boca abierta es la reacción de la gente, lo que está proponiendo la masa, como se dice, como solución, como medida para contrarrestar el tema de la inseguridad ciudadana en República Dominicana. Señores, y es muy posible que tú que estás viendo este video estés de acuerdo con esto. Se está hablando de nombrar en la Policía Nacional como nuevo director al general en retiro Pedro Manuel de Jesús Candelier, por un lado, y otros están pidiendo que coloquen como director a Guzmán Fermín, a quien lo recordamos por su apodo del cirujano. Y esto no me agrada en lo absoluto y no es nada personal contra el general Pedro Manuel de Jesús Candelier o contra también el que está en retiro, Guzmán Fermín. No, no, no. Esto es un asunto de analizar el fenómeno social y darnos cuenta de que no necesariamente esa es la solución más adecuada. Recuerdo un hecho histórico que se asemeja fue en las elecciones del año 1996 que a Joaquín Balaguer, presidente para aquel entonces, se le ocurrió la brillante idea de nombrar en la dirección de la Policía Nacional al general en retiro Enrique Pérez y Pérez, que era una persona que tenía el fuste de mano dura, pero Balaguer hizo aquello con una intención política. Él quería amedrentar psicológicamente a los seguidores de José Francisco Peña Gómez. Al final del día no pasó absolutamente nada, eso no quedó como un nombramiento necesario y el mismo Balaguer lo, digamos que lo canceló de manera definitiva. Ahora bien, ¿por qué es una mala idea hablar de colocar a Candelier o a Guzmán Fermín, cariñosamente el cirujano, en la Policía Nacional? Señores, por el hecho de que las masas están pidiendo esto en medio de una situación de incertidumbre, en medio de una situación de temor, en un contexto de desasosiego. Y ocurre que cada vez que la gente, o incluso tú a nivel personal, decides tomar una decisión en medio de un contexto como ese, todo lo que llegue a tu mente va a ser errado. Las decisiones deben tomarse de maneras que tú te encuentres en sangre fría, como se dice, de la manera más racional posible, pero saltar ahora con que Candelier o Guzmán Fermín es la solución a lo que está ocurriendo, es un planteamiento totalmente desacertado. Y tienen que ver, o este tipo de cosas, con que nunca en República Dominicana hemos abordado el tema de la inseguridad ciudadana, atacando la raíz. Siempre nos vamos por la periferia, aunque reconozco que en esta situación, en caso de que lo que esté ocurriendo no sea teledirigido, no tenemos tiempo, oigan bien, no tenemos tiempo para atacar la raíz, pero tenemos que comenzar a hacerlo. Ahora bien, eso tiene que darse de manera paralela con un grupo, o no sé si decir un conjunto de medidas que sean en verdad más efectivas. Pero nunca, señores, volver atrás en el tiempo, porque hablar de colocar un general en retiro al frente de la policía, ya sea Candelier o Guzmán Fermín, que para mí son lo mismo, porque son elementos de mano dura, y en verdad ya es tiempo de que comencemos a aplicar tácticas y estrategias. Es tiempo ya de pasar del paleolítico a la época 3.0. Lo que necesitamos son estrategias. Tenemos que apalancarnos en la tecnología, por un lado, y tenemos que seguir conociendo cuáles son, digamos, los estados mentales colectivos que propician la delincuencia en República Dominicana. Por ejemplo, siempre he dicho que vender o dar la percepción de que República Dominicana es una sociedad en la cual no se progresa a través del mérito que tú necesitas, es decir, que tú necesitas una cuña, que tienes que estar pegado, son ideas que promueven la delincuencia. Porque hay mucha gente que compra ese mito, cierto o no, y termina asumiendo que para tener algo de valor tienen que dedicarse a quebrantar la ley. Pero solicitado tan solo una variable que puede promover que un grupo de individuos pues se dediquen a delinquir. Pero hay otras tantas cosas. Por eso es que tenemos que hacer un abordaje sociológico y atacar este asunto por la raíz. Y tenemos que incluir dentro de todo eso las olas de delincuencia que son políticas. Sí, porque a pesar de que en Haití tenemos gangas que trabajan o que financian a los políticos, aquí en República Dominicana también hay, digamos, elementos de poder que se dedican a pagarle a grupitos para que traten de poner el país patas arriba en un contexto determinado. Y yo no sé si lo que estamos viendo ahora podría ser una muestra de eso. Dice el jefe de la policía que los robos han disminuido en un 24%. Me parece una respuesta pírrica de cara a lo que está exigiendo la población. Y con ese tipo de declaraciones, este hombre, el general Edward Sánchez, no está más que allanando el camino para su destitución. Pero en todo caso, yo en verdad lo prefiero a él a que volvamos a Candelier o a Guzmán Fermín. Porque créanme, peor que estar como estamos ahora es dar pasos atrás en el tiempo. Esto, este desahogo no es personal. Te lo digo a ti que quizás tengas esa idea en la cabeza. No es lo mejor. Ni Guzmán Fermín ni Pedro Manuel de Jesús Candelier son la solución a lo que estamos viviendo ahora. Si tu empresa agente ya cumplió su rol histórico, tenemos que seguir mirando hacia adelante. Pequeño y mediano empresario, te tengo la solución para que blindes jurídicamente a tu empresa sin que esto represente una carga para tu presupuesto. Llame inmediatamente, culmine este capítulo a CEPROJUR, expertos en consultorías e igualas jurídico corporativas. Si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento adicional. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. Vámonos este fin de semana a un circuito hotelero o si te vas de viaje o si estás en la diáspora y vienes, nadie te consigue un ticket aéreo o tu estadía en un hotel a un precio más competitivo que ViajaTools. Expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Ya nosotros lo comprobamos. Ahora faltas tú. ViajaTools. Compruebalo tú también. Números y contactos en pantalla ahora mismo. Oye bien, ViajaTools. Expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Señores, lo de Felucho no tiene nombre. Esto no es con ánimos de faltarle el respeto a un elemento que tanto incidió en la política dominicana. Pero para que ustedes entiendan quién es Felucho Jiménez, tenemos que recordarles a todos y yo sé que hay gente que no sabe esto, que Nuria Piera hizo un reportaje de anomalías en refidonza, si no me falla ahora porque él ha ocupado varios cargos. O en el Ministerio de Turismo, no recuerdo ahora. El detalle es que, oigan esto, Nuria Piera, tú la conoces, no Nuria, ¿verdad? Oye este dato. Nuria Piera, una de las figuras más temidas de este país. Literalmente hablando, los funcionarios por más poderosos y peligrosos que sean, le tienen miedo a Nuria Piera. Nuria va a hacer una entrevista con respecto a estas denuncias en el Ministerio de Turismo, reitero, por ahí anda. El dato es que, adivinen qué, de ahí salió Nuria siendo pareja sentimental de Felucho. Sí, porque Nuria Piera tuvo una relación sentimental con Felucho, ¿cierto o no? Sí, eso, hay gente que, pero bueno, eso no es un chisme. Yo digo esto para que usted sepa quién es Felucho Jiménez. O sea, esta señora va con una escopeta, no, ustedes saben cómo anda a Nuria, y sale de ella enamorada de Felucho. Para mí eso es un mérito por parte de Felucho, en verdad, ese es Felucho. Es el mismo hombre que me cuentan que le decía de todo a Leonel. Ah, porque es otra cosa. Él se pasaba a Leonel por donde menos le brilla el sol, a pesar de aquel discurso en el cual vendió en el 2008 a Leonel Fernández como, digamos, ese bien más preciado con el cual contaba el PLD. Pero, oh sorpresa para mí esta mañana, cuando me encuentro a ese mismo Felucho, mofándose y burlándose de Leonel Fernández, diciendo de manera sarcástica, el genio, el genio que gobernaba República Dominicana. Oigan esto, eso es como cuando una mujer que está enamorada de ti, comienza la relación y ella, en la medida que va entrando en tu vida, se sienta afortunada o premiada, pero se da un proceso en el cual la relación termina, digamos, invirtiéndose, porque lo que hasta un punto era ocupación de espacio, se convierte en dependencia del macho de ella, y la mujer termina aceptando o dándose cuenta de que ahora es él que depende de ella, y por lo tanto, entonces el elemento de poder es ella, no él, comienza a faltarle el respeto al hombre. Creo que con Felucho ha pasado algo similar en el caso de Leonel Fernández. Ahora, si usted no me lo cree, mírelo usted mismo. Lo que dijo Felucho en una entrevista que le hizo Julito Jacín en Revista 110, ¿y cómo se refirió él a Leonel Fernández? En el año 2010, un genio de las finanzas públicas llevó al otro genio que administraba en la nación a la idea de que si se asociaban a Venezuela, las refinerías dominicanas de petróleo iban a aumentar extraordinariamente su capacidad de refinación. En ese momento, el país probablemente debía procesar el equivalente para abastecer de las necesidades del mercado, de una 90 mil barriles diarios y la refinería lo que procesaba era 32 mil. Podía procesar hasta 32 mil. Yo he dicho, y lo he dicho desde hace un tiempo, que en lugar de servirle de alas a la refinería, esa negociación con PDVC y Venezuela le sirvió de ancla. ¿Por qué? Porque en el acuerdo que Chávez inicialmente rechazaba, no quería, y que se originó porque el gobierno de Leonel era además mala paga. Chávez había beneficiado a Cuba y Nicaragua, pero nos había beneficiado a nosotros también para cubrirse la parte política de esa asistencia que Venezuela le daba a esos dos países aliados. Nos dio el privilegio de que una parte importantísima, la mayor parte del valor de la factura petrolera, nos lo daban a crédito y a una baja tasa de interés para pagar a muy largo plazo. Ahí está, ya lo vieron ustedes. Luego Felucho dirá que eso no es personal. Yo no sé cómo Felucho luego le va a decir a Leonel face to face en caso de que se vean. Bueno, mira, eso era relajando. No lo dije en serio, pero también incluso dijo, oigan esto, dijo que Leonel era mala paga. Eso, y disculpen las analogías, eso es como cuando la mujer que tiene el amante y está descalificando al marido, diciéndole de todo, todos los trapitos sucios del marido al amante para justificar su infidelidad. Eso fue lo que hizo Felucho Jiménez al decir, Leonel era mala paga, porque esto no es defendiendo a Leonel. Pero qué necesidad había de decir que en el gobierno de Leonel Fernández era mala paga. Además, está llevando la política dominicana a un nivel de chisme, porque Felucho Jiménez durante mucho tiempo fue uno de los miembros más influyentes y temidos del comité político del PLD. No solo internamente, sino incluso a nivel del empresariado dominicano. Por lo tanto, estas declaraciones de Felucho nada aportan a enriquecer el nivel del debate en la política de República Dominicana. Yo no sé si sea necesario cuestionar si un presidente fue o no tan genio, o si en su gobierno se fue muy mala paga. Pero, Felucho, ¿cómo podemos resumir la actuación de Felucho en su participación ante Julito Jacín en Revista 110? Muy simple. Felucho Jiménez siendo Felucho. Felucho Jiménez. El show junto a Mario Herrera y Gabriel Cordero por La Roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Todo esto es gracias al apoyo de gente que ha decidido suscribirse, activar la campanita y compartir esos contenidos en sus redes sociales. También tenemos nuestro Patreon y nuestro Paypal. En Paypal pueden hacer sus donaciones vía la cuenta santos.aneodifinticuatro.com y en Patreon pueden hacerlo vía www.patreon.com dejo el link en la descripción de este video para que todo aquel que quiera hacer sus aportes lo haga cuando guste y con lo que guste. Así que nosotros encantados de la vida de trabajar para ustedes de lunes a domingo dos, tres capítulos por día. Gracias a toda la gente que nos brinda lo más preciado que tienen en sus vidas paralelo a su salud que es su tiempo. Gracias de antemano.